Gracias, señor presidente. Señor director general de la Policía, en primer lugar le felicito porque estoy seguro y convencido que está usted orgulloso de mandar a una de las instituciones más valoradas por todos los ciudadanos de este país. Es cierto que sus antecesores no le han puesto fácil el trabajo que va a tener que hacer a partir de ahora. Yo creo que sus antecesores, tanto el señor Cosido como el ministro Fernández decía, le han quitado una capa de barniz a ese prestigio que tenía y que sigue teniendo la Policía Nacional. Y me quiero referir en primer lugar a la policía política. Le han dejado a usted un trabajo complicado y difícil, pero desde luego necesario y fundamental aclarar todo sobre esto y, sobre todo, poner medidas para que esto no vuelva a producirse. Ya sé que usted acaba de aterrizar en la policía, pero le toca a usted desactivar todo este entramado puesto en marcha por una parte, aunque sea mínima, pero por una parte de la cúpula de la policía. Han ocurrido cosas muy graves y lo que es más grave todavía es que esos hechos los han llevado a cabo policías actuando como si fueran una banda de criminales, una banda mafiosa organizada. Han pasado muchas cosas, como le digo, muchas cosas muy graves que no pueden volver a suceder en un Estado de derecho. Se han realizado informes, supuestamente informes policiales falsos, basados en argumentos falsos, para perjudicar a partidos políticos y a sus dirigentes. Un ejemplo claro es el informe PISA, Pablo Iglesias, Sociedad Anónima, como digo, con un objetivo claro de perjudicar a un partido político y a sus dirigentes. Y eso en una democracia es muy grave. El informe PISA es un ejemplo claro de cómo ha actuado esa mafia de corrupción, un intento claro de quitar de en medio y de aniquilar a quien te molesta porque piensa políticamente diferente. Esa mafia no puede estar en la policía, eso es basura. Eso deshonra el trabajo de tantos compañeros del Cuerpo Nacional de la Policía, honrados y dencentes en su mayoría. Por cierto, quien dice que ese informe es falso son los órganos judiciales, que no es que lo digamos nosotros. Pero lo peor de todo esto es que esos informes lo hacían policías. Y esto, en un Estado de derecho, como le digo, en una democracia es muy grave y nos debe preocupar mucho. Se han producido amenazas a periodistas, a medios de comunicación, concretamente ayer, por ejemplo, al medio público, incluso hasta el CNI se ha llegado a amenazar. Se han realizado escuchas ilegales, informes falsos. Y lo peor de esto, que a los que actuaban así, luego a algunos se les ha recompensado con medallas pensionadas y con destinos a dedo, con destinos cómodos. Ayer, precisamente, nosotros registramos una petición de comparecencia del ministro de Interior para que dé explicaciones sobre esas amenazas concretas a un medio de comunicación por parte de la llamada brigada política. Es gravísimo que pase esto, como digo, en una democracia y en un Estado de derecho. Mire, yo ni siquiera me voy a gastar tiempo en hablar del peor ministro de la democracia, el señor Fernández Díaz y del peor director general de la policía, el señor Cosido, porque ya la justicia y el tiempo los pondrá en su sitio. Solo le digo que esto no puede volver a suceder nunca más. Y para que las cosas no se repitan hay que poner mecanismos que eviten estas prácticas corruptas y estas prácticas mafiosas. Y hay que acabar con esos garbanzos negros que hay en la policía. Y en ese sentido le pregunto directamente, señor director, ¿ha ordenado usted alguna investigación interna para conocer todo lo que ha sucedido en lo que se refiere a estos hechos? ¿Va usted a depurar responsabilidades disciplinarias? ¿Qué mecanismos va a poner en marcha para que estas prácticas no vuelvan o no se vuelvan a repetir? ¿Va usted a acabar con los nombramientos a dedos? ¿Va a seguir permitiendo que lo importante para llegar a un puesto de responsabilidad sea su afinidad política? ¿O va a trabajar para que lo que prime sean los méritos? Y no me refiero a los méritos políticos, a los méritos buenos, es decir, a transparencia y objetividad mediante el mérito, capacidad y antigüedad. Así se evitará el servilismo político, el tráfico de influencia de los mandos policiales, ganando profesionalidad y calidad de servicio con una selección objetiva de los mejores para ejecutar el mando y no el clientelismo al que ha estado sujeto actualmente la Dirección General de la Policía. Ya sé, le repito, que usted acaba de llegar, más o menos, ya lleva unos meses, ¿no? Pero ahora es usted el máximo responsable de la Dirección General de la Policía y le toca velar y proteger por el buen nombre que siempre ha tenido esta institución. Si usted no investiga y no depura responsabilidades de hechos tan graves, de alguna manera se convierte usted también en cómplice o en encubridor de las cuestiones que han pasado, ¿no? Por lo tanto, esperamos que usted investigue y que depure esas responsabilidades y que acabe con esos garbanzos negros. Le repito, tiene usted la obligación de hacerlo porque no puede usted permitir que en la policía haya clanes con prácticas mafiosas, pero también por respeto a los miles de policías honrados, decentes y profesionales que cada día salen a la calle a dar lo mejor de sí mismos y se juegan el tipo. Señor director, aquí no vale borrón y cuenta nueva. Los responsables políticos han sido relevados, señor Cosidor, señor Fernández Díaz, pero eso no quiere decir que tengamos que olvidarnos de todo lo ocurrido. Hay que investigar y llegar hasta el final porque ese es el mejor servicio que puede hacer usted y contará con nuestro apoyo para mejorar la policía y para poner el prestigio que siempre ha tenido y que se merece y que sus trabajadores se lo curran, permítame la expresión, cada día con su trabajo, con su servicio a los ciudadanos. Cambiando y en otro orden de cuestiones respecto a la reforma de la ley de personal, la ha anunciado el ministro el primer día que vino, la ha anunciado el secretario de Estado y ahora la ha anunciado yo, la ha anunciado usted, perdón. Es decir, y mi pregunta es ¿existe ya un borrador? ¿Se está trabajando? ¿Lo conocen los sindicatos? ¿Ha llegado al Consejo de la Policía? Porque es importante que se empiece cuanto antes en este aspecto, ¿no? Otra cuestión que yo creo que es de suma importancia, el déficit en la plantilla de la Policía Nacional. Mire, aproximadamente cada mes se jubilan unos 240 o 250 policías. Esto quiere decir que a día de hoy tenemos 11.000 agentes de las policías menos. Por lo tanto, esas vacantes que están saliendo no sirven, o mejor dicho, pueden permitir cubrir las bajas que se producen, pero no recuperar la plantilla que se ha perdido. Claro, eso ya nos encontramos en muchas ciudades de nuestro país, en Cádiz es un ejemplo de falta de patrulla en la que, bueno, pues los agentes no pueden hacer sus patrullas en servicio, el tema del DNI, hacer su labor que tienen encomendada, ¿no? La precariedad en los medios, no solo en la plantilla. Ha hablado usted de chalecos, ha dicho, ha dado cifras de unos 11.500 chalecos, claro. Eso no llega para todos los policías. ¿Cuándo todos los policías tienen ustedes una fecha clara de cuándo todos los policías van a tener chalecos antibalas? Pero claro, estamos en una situación de alerta a cuatro. Es importante que nuestros profesionales, nuestros trabajadores, los que velan por nuestra seguridad, tengan también cubiertas esas necesidades para protegerse ellos mismos. Yo creo que aquí no se puede racanear en presupuesto. Es decir, eso es importantísimo, que los profesionales tengan todas sus herramientas. La precariedad en medio, bueno, pues tenemos acuartelamientos o comisaría, mejor dicho, en este caso, que están bastante, en una situación bastante precaria. Le puedo poner el ejemplo de Zaragoza, en Cádiz, que al final, a ver si usted me aclara de una vez qué es lo que pasa en Cádiz, porque el delegado del gobierno en Cádiz dice que se va a construir una comisaría nueva de la policía. El director, o mejor dicho, el gobierno responde una pregunta que no se va a hacer una comisaría nueva. Entonces, ¿cuál es la prioridad de Cádiz? A ver si usted me lo puede hoy responder. El otro día estuve en Ceuta también. Las instalaciones en Ceuta son bastante precarias. En Algeciras tienen un cuartel bastante deteriorado. El tema de la jornada laboral. Mire, con la falta de plantillas, llevar a cabo la jornada laboral es casi imposible. Lo dicen los sindicatos. Es decir, si no hay policías, llevar la jornada laboral va a ser realmente difícil. Por tanto, ¿me puede usted explicar cómo se va a poner en marcha, cómo se va a llevar este verano, por ejemplo, la jornada laboral de la policía con esa falta de agente? Salarios, como siempre, le ha dicho usted, como siempre dice el Partido Popular, bueno, estamos en crisis. Ahora estamos en crisis, pero hace unos años no estábamos en crisis. Y al final el salario siempre, bueno, ahora porque estamos en crisis, después por lo otro. Pero los policías nacionales son, junto con los guardias civiles, los peor retribuidos de todos los policías de este país. No de ahora, desde hace 40 años. Hombre, está bien ya que nos traigan alguna fórmula para ver cómo van a acabar con esa discriminación de policías y guardias civiles con el resto de policías de este país. Hay una cuestión también que nos preocupa. Que nos preocupa a nosotros, que lo denuncian los sindicatos de policía, asociaciones de jueces, que son las identificaciones policiales de forma masiva. Ha dicho usted una frase, más seguridad, que lo ha dicho el ministro, que usted lo ha repetido, más seguridad no debe significar menor libertad, menor cotas de libertad. Y estoy de acuerdo, pero es que además hay que reforzar la democracia, no recortar la democracia. Y hay que tener cuidado con estas identificaciones de forma masiva, que no valen absolutamente para nada, que valen simplemente para engordar las estadísticas y para que algún mando policial, la Policía Nacional, la Guardia Civil y otros muchos cuerpos se lleven la medallita y justificar delante de los responsables políticos que han trabajado mucho. Pero que esas identificaciones lo que sirven, entre otras cuestiones, es para dar en contra del derecho de circulación y derechos fundamentales de los ciudadanos. coordinación real y efectiva entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mire usted, este es un problema importante. Bueno, yo creo que la ley 286 tiene que llegar el día en que la abramos en canal y empecemos a trabajar sobre eso, sobre qué sistema policial, qué modelo policial tenemos en España. Ahora mismo tenemos tres o cuatro o cinco cuerpos de policía según el territorio de forma descoordinada. Y claro, sobre todo a mí me preocupa el tema de la Policía Nacional de la Guardia Civil, porque pertenecen al mismo ministerio, la misma Secretaría de Estado, y se ha avanzado realmente poco en lo que es la coordinación real y efectiva entre los dos cuerpos. Todavía no se comparte una base de datos, una base de datos conjunta entre ambos cuerpos, que todos los agentes tengan acceso a esa base de datos. Eso haría un servicio mucho más eficaz y mucho mejor para todos los ciudadanos en lo que se refiere a seguridad ciudadana. El tema de las competencias, lo mismo. Hay problemas de competencia en puertos, en determinadas localidades, ciudades, en puertos, en temas de narcotráfico, de terrorismo, de inmigración. Se pisan competencias, se ocultan información y todo eso es importante trabajar en una mayor coordinación real y efectiva en lo que se refiere a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la Policía Nacional. Y por último, quiero trasladar todo mi afecto y todo mi reconocimiento a todos los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía por el magnífico y profesional trabajo que hacen todos los días que se lo ocurran, a pesar muchas veces de esa falta de medios, de esa falta de retribución, de ese abandono institucional que han sufrido durante tantos años. Pero quiero, como digo, trasladar este saludo a todos esos policías, a los honrados, que son la inmensa mayoría, gente honrada, gente decente y gente profesional. Muchas gracias.